La Inmaculada Concepción Para que la verdad, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y tantos otros valores que no siempre, o que por lo general estamos en deuda, se hagan realidad. Por lo tanto, la fiesta de hoy día también comporta cómo construimos sociedad, cómo construimos ciudad, cómo construimos estructuras más fraternas, donde no hayan marginados, ni pobres, ni miserables, sino que todos participen porque lo que el Señor ha creado es para todos y no para unos poquitos. ¡Gracias!